Primavera Sound Se viene Primavera Sound Primavera Sound, la primera vez que se realiza en la ciudad de Buenos Aires La primera vez en nuestro país Si te metes en www.degentesinswing.com Está toda la información Se va a estar realizando... Tiene diferentes partes el Primavera Sound Es un festival, es como lo que vivimos con el Lola Lo que mencionábamos recién del Quilmes Es un festival completo Arranca el viernes 14 de octubre Que es la presentación Es el evento inaugural de Bienvenida Al evento Y contará con un show en vivo Grandes nombres internacionales El viernes 14 de octubre en el Parque Olímpico Donde se realizaron en su momento Los Juegos Olímpicos de la Juventud Y se va a tocar Jack White Pixies Cat Power Y las Ligas Menores 14 de octubre en el Parque Olímpico Desde el lunes 7 Hasta el 11 de noviembre Se denomina Primavera en la ciudad El Primavera Sound lo que hace es atravesar Todo el largo y el ancho de la ciudad autónoma de Buenos Aires Con show y con diferentes actividades fuera de la música Y ahí vas a descubrir talentos nuevos Tanto nacionales como internacionales Los vamos a tener a Charlie CX Mystic Big Bogarín Damas Gratis y Elegante Juntos, conjuntamente Primera vez Boom Boom Kit Buenos Vampiros Carca, Carolina Durante Carolina Durante Panda Española Escuchala Vamos a hacerte caso Escuchala que no se lo que es Ponen un montón El listado está completo en www.gbgc.com Miércoles 9 de noviembre En el Parque de los Niños Eso queda a las saliendo de capital Perdón De Núñez Ahí enfrente de la cacha de River Casi más o menos Para que se ubique la gente Mera espectáculo que dará la bienvenida al Parque de los Niños Que es la locación principal del evento Lo otro era como todo el anexo Tenemos Un match show de Bjork Julieta Venegas Javiera Mena Y Fenicolina Ese 9 de noviembre Y posteriormente El 12 y el 13 de noviembre Es el Primavera Sound Buenos Aires Propiamente dicho También en el Parque de los Niños 12 de noviembre Travis Scott Charlie XCX Fyder John Misty Misty Y otros más El 12 porque el listado es gigante Y el 13 Una banda que la vi en Riverplay Arctic Monkeys Lorde Muy buena Beach House Interpol Phoebe Bleachers Entre otros Los tickets Te pueden meter en AllAccess.com.ar 6 cuotas de interés Con la tarjeta del banco amigo Santander Pero tenés que tener América Express No hay mucha gente que tenga América Express ¿No? Visa Mundialmente es Visa Sí, sí Y después bueno, tenés diferentes No hay un solo ticket Porque tenés tickets Para un día Para los cuatro Que fui diciendo Y aparte tenés VIP Para un día Y para los cuatro Que incluyen un montón de cosas Esto fue el Primavera Sound Se va a estar presentando como decía Octubre y noviembre En Buenos Aires Muy bueno Le mandamos un gran saludo a la gente de AllAccess Y de DF Entertainment Gente amiga Que ya nos tiró el centro para Lollapalooza Y nos va a tirar el centro para el Primavera Sound Yane Y Sil Estuvieron con Kiss también Estuvieron con Metallica ahora Y les digo, así nomás DF tiene Dua Lipa Coldplay Tuvo Maroon 5 Si no me dudo tiene Metallica Y algo más me falta Harry Styles Muy bueno Rosalía también tiene Hasta ahí Hasta ahí vamos Si